Música 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 Hey, muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video Para el canal estamos en mi edad de Eggworks Y estamos con pirata, piratita Piratote, muy bonito Muy gordote, obesito O bosote, me he chupado un huevito Y también los otros dos Mami, sigue con este tipo Música Música Ay amigo, que quieres que te diga La vida es dura, no? Música La vida es dura La vida es dura La vida es así Porque la vida es cruel Y a ti te cogí Música 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 A ver, que haga puente al medio mejor Que no haga nada Me lo hice Música Música No pues ya llegamos al medio, viste Yo me voy a coger el diamante, compi Un poquito distraído Música 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 Yo no he cubrido nada Música 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 tú 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 a ver, ¿ese eres tú? no, ese es el cómpli, vale ¿me regreso yo a la isla? ¿mejoro el generador o no? no, creo yo si, yo voy a ir por los verdes espete, espete que yo también quiero ir, güey vale, mientras tanto lo voy a conseguir vale, yo mientras tanto te digo me voy a hacer estas dos cositas me voy a hacer más manzanas, me voy a hacer una espada de piedra y lo que me sobra y listo con esto voy bien vale, lo veo al verde, lo veo, lo veo, lo veo le voy a ir, está rompiendo el puente el vato este, no sé que se cree no sé que te crees venga, ha tomado por saco de mucho ha servido de mucho sirvió que se tome su poción que rompa el puente porque ya estoy aquí otra vez ay amigo me has querido tirar amigo sabes que cuando me quieren tirar es malo porque yo me enojo porque me pongo triste ¿los verdes cuántos son? ah, que el verde solo es uno, güey venga adiós ya, sí, ya lo maté dos veces también aquí está, güey venga venga ya no está, güey algo más, pirata no, no, no no, te he quitado tu kill a ver, espérate espérate que nos viene uno, pirata no creo que sea muy buena idea pero ya que está subiendo pero qué pretendes la madre que te parió venga a tomar por saco yo no sé pero de mucho le sirvió subir tanto si a la final se tiene que ir por patas llevo seis, vale pirata pirata, cuidado regresa, regresa regresa, regresa regresa, regresa no, 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 no acá abajo nos lo cargamos los dos pero déjalo nomás déjalo nomás baja, baja acá con que venga acá nos lo cargamos los dos o si lo tiras o si lo tiras yo lo espero abajo bueno y voló y voló y voló hermano a ver que necesito viene un rojo viene un rojo viene un rojo no pasa nada espéralos aquí con tranquilidad si aquí nos quedamos no nos hace nada porque somos dos versus uno wey más quiero 16 de oro llevo nueve vale al medio al medio ya está el rojo se la piró nosotros pues ay cañón casi me caigo vamos al medio vale allá está el pink viste pero que haces intentando para que no nos vuelvan vamos a por ellos al rojo el rojo tiene menos uno hay uno que está yendo allá y hay un rojo que está aquí vale pues me pareció genial el primero no 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 pirata casi me caigo por tu culpa aquí está este wey hazte una base hazte una base hazte una base eso eso wey vale muerto 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 apareste 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 reventale el huevo reventale 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 el huevo no 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 hijos de por Dios no no siguiente partida wey bueno chicos estamos aquí en la siguiente partida y vamos a ver que tal nos sale esta partida aquí por lo menos la tenemos que ganar y vamos a hablar rápido como que si fueran un rapero que no ganamos 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 ya está algo más hay uno acá pero el compañero parece que le gusta el generador viste se lo quiere comer el compañero quiere comerse el generador compi por favor vale 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 a ver compi yo especialmente no quiero ir al medio pero creo que va a tocar ir al medio porque el compañero está ahí en el generador y no se mueve bueno a ver cuanto necesito necesito para hacerme un pico bloques y ya o sea 10 menos 40 yo creo que si yo creo que es mejor ir a por las islas no se espérate espérate que necesito bajar 40 40 38 39 40 ya está bajo 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 igual coge un poquito más al bajar listo el pico los bloques y la comida vale pirata no me digas que te has muerto vale vale ese es el amarillo el amarillo vale 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 no 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 le destruyas no le destruyas son creo que fue un poquito tarde no hay nadie por aquí parece que se han ido para el medio y ahorita van a venir todos encabronados lo vas a matar en el puente vealo bueno te has muerto pero te lo has cargado a ver queda un amarillo wey sabes donde está espero no esté en su isla por ahí escondido no me vayas a joder que hay un hacker hijo hijo de tu madre hijo de tu madre no estoy en volar no mames en serio no manches wey que hijo de tu madre que es fuera 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 listo fuera tú también donde está el huevo donde está el huevo aquí venga a tomar por saco el huevo tomar por saco el huevo y a tomar por saco tú y a tomar por saco tú 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 venga adiós entonces ¿confirmas que es hacker? ¿dónde está el huevo? ¿dónde está el huevo? ¿no nos ha reventado el huevo? sí no todavía no nos reviente el huevo va muy bien pirata vamos a tener que luchar contra un hacker wey que bonito es cubecraft que bonito es cubecraft lo han mejorado para que sentinela vane que bonito es sentinela me vale tres huevitos porque no hace una mierda acá no a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿dónde está volando? ¿cuál es? vamos por este espérate sé que compañero está yendo por los azules pero por si acaso sobrevivimos quiero llevar un poquito de diamante pues muy bien el azul que solo son dos son dos y uno creo que está empanado y yo mejor voy a romper el huevo y ya está hola amigo ¿cómo estamos? ¿si está bien? a ver venga uno menos ¿y el otro? ¿el otro qué pedo? hola ¿dónde está? no lo veo no mi kill me lo ha robado a ver mira por eso quería traerme por lo menos cinco diamantitos ¿viste? ¿viste? ahora que cheto es parece que no hay nada cheto pero con esto voy ultra ultra mega vale, vale sí, sí, sí buena idea es una muy buena elección pero corre no hay nadie no hay nadie no hay nadie todos los rojos uno, dos dos rojos ahí güey un rojo que está yendo un rojo que está ahí dime si posible no, no, sí, sí, sí claro espérate nomás espérate adiós al huevo pirata 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 el susto que me he pegado cuando lo he visto el susto que me he pegado cuando lo he visto venga no, no, sí, sí, sí solo que si no llegabas tú me podía reventar él fácilmente ¿viste? a ver somos los únicos con huevo ¿no? sí creo, ¿no? me está muy seguro espérate, espérate vamos vamos con sigilo ¿vale? con sigilo sin que nos vean sin que nos vean hacer shift ¿y cómo pretende bajarte? espérate ¿y? ¿pues tú qué? ¿tú no aprendes las leyes del ninja? hay uno que ha suyo tú las leyes del ninja no las dominias ¿verdad? ah, cañón mira ¿dónde están nosotros? vale espérate fuera fuera, fuera, fuera adiós no en serio se quedó ahí vale vale bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo la verdad compártelo con todos sus amigos dejad un gran like si les ha gustado no sé por qué esta vez pido like porque me he trabado como despedir xd suscribíos si no lo están y activa la campanita para que no te pierdan ninguno de mis vídeos y muy pronto se vienen los directos adiós Chau.